Este video llega gracias a leopoldodelacroche.com. Recuerda que en este canal hablamos sobre joyería con piedras preciosas, y si te gusta este tema no te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Hola como están amigos, yo soy Faresiel Vites y hoy vamos a hablar sobre el cuarzo fresa. Como ya sabemos, el cuarzo es uno de los minerales más abundantes de la tierra y constituye aproximadamente el 12% de la corteza terrestre. A pesar de que el cuarzo es común, está lejos de ser poco atractivo. El mundo del cuarzo es notablemente diverso. Entre los fenómenos más fascinantes del mundo del cuarzo se encuentran las inclusiones inusuales que se ubican ocasionalmente dentro de los cristales de cuarzo transparentes. Los gemólogos utilizan el término cuarzo esagenítico para referirse al cuarzo transparente incoloro que contiene cristales en forma de agujas de rutilo, actinolita, goetita, turmalina u otros minerales. El ejemplo más conocido es el cuarzo rutilado, que contiene inclusiones de rutilo, dorado o titanio. Así que el cuarzo con inclusiones rojas de óxido de hierro se encuentran con menos frecuencia. A menudo se venden con el nombre de cuarzo fresa o cuarzo rojo fuego. Algunos ejemplares tienen inclusiones muy finas, que son solamente visibles bajo aumento, lo que le da al cuarzo ese color fresa más o menos uniforme. Otros tienen inclusiones claramente visibles y pueden aparecer como cuarzo transparente con agujas, escamas o lentejuelas rojizas. Si te gusta el video recuerda regalarnos un like, porque eso nos ayuda muchísimo. Entendiendo esto, el cuarzo fresa obtiene su color de las inclusiones de las diversas formas de óxido de hierro. Hay cuatro óxidos de hierro diferentes pero químicamente relacionados que se pueden encontrar en el cuarzo, entre los cuales encontramos a la lepidocrocita, goetita, la cual cuenta con una estructura cristalina diferente, limonita y lematita. Algunos materiales vendidos como cuarzo fresa son sintéticos en lugar de naturales. La mayor parte es simplemente vidrio. El cuarzo fruta es el término comercialmente utilizado y general para este grupo de materiales traslúcidos y coloridos que se conocen individualmente por los nombres de cuarzo cereza, cuarzo arándano, cuarzo fresa, cuarzo kiwi, cuarzo piña, etc. Así que por lo general se fabrican para componentes de joyería como cuentas o colgantes. También se tallan en objetos ornamentales y decorativos como los naturales. Pero no tenemos que confundir estos productos sintéticos con el cuarzo genuino con inclusiones de óxido de hierro natural. Y finalmente tenemos que saber que el cuarzo fresa se encuentra con mayor frecuencia en Rusia y regiones vecinas como lo son Kazajistán, así como también en Brasil. Recuerda que puedes comunicarte directamente conmigo vía página web o Instagram personal si estás interesado en comprar joyería con piedras preciosas y también para poder ayudarte a encontrar o diseñar esa joya que tanto estás buscando.